Abusiva Abusiva te va a denunciar Cintia Cotrina Polo En uno de esos días Con sus zapatillas Viene, viene también Verde gringo Señorita, que opina usted Del golpe que Que esta afectando al Perú No se, pero aca hay Una consecuencia de eso Ah si? Y... Imagina que toda la culpa la tiene la aduana Si, si, si Toda la culpa la tiene la aduana, como siempre Te van a botar, va a ser de tu chamba Por eso Ah no se A la vuelta señora, su hijo esta fumando Por eso A la bien Que dijo? Señora yo no he dicho nada Absolutamente nada No, yo le grabo mejor ya Ya, ahora si No, espérate Bueno, estamos aquí en un lugar Muy, 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 muy remoto Mira que, ah, al frente de tu casa Te acuerdas? Te acuerdas? Ah! Pero sigue hablando Iván Sigue hablando, ok Ya no vienes, ya Ja, 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 ja Ja, ja, ja De que te picas? Ahi vamos a edad a tu casa ya Ja, 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 ja Ah, te ríes. Ya, tomo una foto frente a tu casa. No, porque no mejor tomo una foto a... No, por la oscura, sí. Por la oscura, sí, ya. Ya fue ya. Señora, ¿a quién puedo tomar foto? ¿Usted? No, yo te tomo una foto frente a tu casa. No, yo solo modelo en los sitios que pagan. No, no, yo solo te tomo una foto frente a tu casa.